Estamos hablando de lo que es la soltería en sí. ¿Pero se puede vivir solo y feliz? Claro. Y no necesitas una pareja, ¿verdad? No, para nada. Las parejas se necesitan a veces por un ratito. Pero en realidad, para estar tú solo en tu casa y que nadie te diga nada, ni mira lo que dejaste tirado acá, mira dónde andan tus calzones tirados, que no has lavado la ropa, que esto y que lo otro, es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Ustedes cómo lo hicieron para aprender a estar solos después de una relación de cuántos años juntos? ¿Cuarenta cuántos tuvieron? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos años juntos. Yo creo que les costó, ¿no? Porque el dormir siempre con alguien, el estar siempre con alguien y de repente ya no. Pero así como te impones a estar solo, también te puedes volver a imponer a estar con otra persona, ¿no? O sea, ya después de mucho tiempo estar soltero, si ahorita ya tengo una novia, ya me vuelvo como a adecuar a estar con alguien. Y después corto y otra vez desacostumbrarte y eso. ¿Cuáles son los mejores beneficios de estar soltero o soltera? Ser libre. Libre. Yo de lo que vi fue que puedo ver la película que quiera. No tengo que estar preguntando, ¿cuál quieres? No, yo veo la que a mí se me antoce. Me agarraron con la boca llena, ¿eh? Perdón. Llena de razón. Llena de razón. Pero no puedo comer ahorita porque estoy grabando. Aquí está un Pedro comiéndose las menelas. Oiga, no le dije si querían cortarla. Tenían tenedor. Entonces, ¿qué les iba a decir? Estamos hablando de lo que es la soltería en sí. Me dice Eduardo, porque como él es soltero, ¿verdad? Dice que él es muy feliz soltero. Y le digo... Viviendo solo, huevo. Ya, viviendo solo. Pero, sí es cierto. Ya se impuso. ¿Pero se puede vivir solo y feliz? Claro. ¿Y feliz? Sí. No necesitas una pareja, ¿verdad? No, para nada. Las parejas se necesitan a veces por un ratito. Es que solitos venimos y solitos nos vamos. Ajá. Le digo, los hombres necesitan a las parejas. Entonces, ¿cómo le llaman? ¿A las muchonas? Por un rato. A ver. Ajá. Pero, en realidad, para estar tú solo en tu casa y que nadie te diga nada, ni mira lo que dejaste tirado acá, mira dónde andan tus calzones tirados, que no has lavado la ropa, que esto y que lo otro. Es mejor estar solo que mal acompañado. Eso sí. Hay gente que tiene dependencia, ¿no? A las personas. No pueden estar... ¿Cómo dice? Ni contigo, ni sin ti. ¿Cómo dice la canción? Ni contigo, ni sin ti. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Y qué error, qué mentira. Qué error, qué mentira ya. Yo pienso que la felicidad, ante todo, el que tú te sientas bien, que te sientas feliz, es lo que cuenta en la vida. Porque el dinero se va. El dinero no dura. Entonces, está. Y la felicidad sí dura. Ya. ¿Ustedes cómo lo hicieron para aprender a estar solos después de una relación de cuántos años juntos? ¿De 40? ¿Cuántos estuvieron? 42. 42 años juntos. Yo creo que les costó, ¿no? Porque, pues, el dormir siempre con alguien, el estar siempre con alguien y de repente ya no, yo creo que es difícil, ¿no? Pero a todo te impones. Menos a morirte. Para todo hay solución, menos para la muerte. Haz de cuenta que está la cama grandota, al menos la mía está grandota. Yo ahí duermo bien a gusto yo. No necesito otra persona que me esté apretando, que me esté poniendo su sudor, sus pies. No, no. Entonces, vivo muy a gusto, duermo. Despierto muchas veces en la noche desde que tuve el COVID, pero duermo a gusto. Vivo a gusto. Entonces, por eso te digo, a todos se impone menos hasta la muerte. Uno no, uno se impone porque, por ejemplo, si tienes mucho tiempo de separada, ya no extrañas, ¿no? el cuerpo de aquella persona, ni el que se te acerque, ni nada de eso. Estás mejor así. Pero así como te impones estar solo, también te puedes volver a imponer estar con otra persona, ¿no? O sea, ya después de mucho tiempo estar soltero, si ahorita ya tengo una novia, ya me vuelvo como a adecuar a estar con alguien. y después corto y otra vez desacostumbrarte y eso. ¿Quién sabe? Porque lo piensas mucho para poder, para poder otra vez imponerte a estar con otra persona. porque ya has tenido mucho tiempo sin una pareja que te impones, te impones a que te manden, a que te digan, no, ve aquí, ah, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo vas a estar allá? ¿cuándo vas a regresar? Y uno se impone, pues, a eso, a los mandatos. ¿Cuáles son los mejores beneficios de estar soltero? O soltera. Libre. Libre. Yo de lo que vi fue que puedo ver la película que quiera, no tengo que estar preguntando, ¿cuál quieres? Y no, yo veo la que a mí se me antoje. Eso sí, eso sí, hasta en eso, fíjate, es una cosa tan sencillita. En un programa de televisión. Sí. Sí. O que la persona que ella se agarre del control y no la quiera soltar, es mío. Pero ¿no les pasa que al principio sientes esa presión, aunque ya no la tienes, aunque ya estás soltero, pero sientes esa presión porque ya te dejaron acostumbrado a darle cuentas a alguien? No, a mí no me pasa eso. Don Pedro, nomás se ríe, ¿verdad? Te impones a todo, como les digo, a ser feliz, a no ser feliz, a estar más bien libre sin que nadie te diga nada, sin que nadie te ponga la pata en el pescuezo, sin nadie que te humille y que te digan la sumi. No, no más, so dijo aquel. Ya, entonces somos a, yo no sé qué piensen las personas que están solteras. Dicen acá, dice Debbie de la Rosa que don Pedro está uncomfortable con el topic, que está, no está a gusto con el tema. No, porque él también puede estar a gusto, tranquilo. Él también puede, claro, puede estar a gusto, feliz. ¿Para qué quiere Ules Panadá? Ules Panadá. Pues sí, así decían. Cuando ustedes estaban juntos, uno, no eran como, ¿de dónde estás? ¿Y qué estás haciendo cada ratito, cada cinco minutos o diez minutos? no, pero, cuando yo llegaba de la iglesia, ¿por qué llegaste tan tarde? Porque tu hijo es el pastor y tengo que estar esperando a que él me derraite, ¿por qué no vas conmigo? Pero cuando don Pedro se iba a que al farallón o así, usted no le llamaba cada diez minutos o así, ¿dónde estás? ¿Con quiénes? No, porque yo tenía la clave. ¿Él se la dio o usted se la sabía? Yo se la quité. No, yo le miraba cuando marcaba ahí esos mensajes. Cuando, por ejemplo, él iba a ver un mensaje y miraba ahí. La clave. Listo, vámonos pues. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Saludos a toda la gente de todas partes para que no se me sientan por estar con nosotros. Se les quiere. Gracias por estar con estos momentos que nos reímos. Después veo los en vivo y me suelto riendo yo sola. Gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga.